buenas tardes y los estilosas aquí estamos con la mascarilla de los niños por fin que me va a pillar el toro lo he ido dejando así como en plan con tranquilidad y ya la ya no queda nada y me faltan las mascarillas de los trillizos les voy a hacer un patrón lo voy a intentar hacer rápido porque yo me enrollo mucho voy a hacer un patrón en cartón porque quiero que los niños se hagan una ellos mismos así que a ver les he medido la cara tienen 22 de oreja a oreja y 11 desde la parte alta de la nariz hasta un poco más abajo de la barbilla entonces ellos tienen nueve años pero están delgadines sería como la talla entre 8 años y 10 os aconsejo que les miráis la cara pues eso de oreja a oreja voy a medir desde aquí como son 22 voy a poner un punto en los 11 que sería la mitad aquí como vistes en el último patrón que hice de mascarilla normalmente se hace la mitad y luego se corta con la tela doblada pero como quiero que lo corten los niños para que sea más fácil es mejor una pieza entera y así ellos pintan el borde y ya está entonces a ver vamos a poner aquí cuatro centímetros o sea dos para arriba y dos para abajo y en el otro lado lo mismo hacemos una perpendicular intento ir rápido no sé si así quizá os perdáis con las explicaciones pero bueno yo creo que no no sé si poner el trípode aquí a mi lado como hice el otro día creo que se veía mejor lo voy a hacer porque encima está entrando el sol desde allí y no veo que estoy grabando a ver si lo veis así mejor una raya he puesto 11 centímetros y he puesto 10 digo si pongo 10 11 centímetros a un lado y 11 centímetros al otro perpendicular aquí dos centímetros a un lado y dos centímetros al otro y aquí lo mismo dos y dos voy a hacer otra perpendicular en medio para eso necesitamos una escuadra a ver para arriba y para abajo vale como os he dicho tienen 11 centímetros entre el entrecejo entre los dos ojos encima de la nariz y la barbilla quedaría por aquí pues un centímetro más abajo entonces voy a poner 5 con 5 para arriba y 5 con 5 para abajo hasta los 11 muy bien vamos a también escuadrar aquí así y aquí lo mismo vale arriba vamos a poner 3 centímetros a un lado y 3 al otro 6 y abajo menos 2 2 a un lado y 2 al otro 4 os lo apunto aquí 3, 3, 3, 2, 2 más ya podemos unir líneas vamos a unir esta con esta esta con esta esta con esta ahora vamos a hacerles unas pinzas para que no lo haga bolsas vamos a poner aquí arriba un centímetro a cada lado quiero hacerla de una pieza para que sea lo más fácil posible para coser para que la puedan hacer los niños sus propias mascarillas aquí voy a poner uno y medio arriba necesita un poquito más por la nariz hace más forma uno y medio y abajo uno pongo aquí uno con cinco uno con cinco y abajo uno y uno profundidad de pinza arriba vamos a ponerle cuatro centímetros tres y medio o cuatro no sé venga cuatro y unimos aquí os pongo cuatro luego os hago una foto y os la dejo fijaos unos segundos por si queréis copiar los números y aquí vamos a poner menos dos y medio y unimos una pinza más pequeñita para la forma de la barbilla muy bien bueno ahora vamos a darle una forma un poco más redondita como hicimos con la otra ahora entra todo el sol le ponemos aquí un poquito pues no sé 0,3 por ejemplo porque estas mascarillas como son más pequeñas al ser de niños solo es darles así una forma redondita y aquí otro poquito y redondeamos así para que no quede muy cuadrado esta curva la redondeamos así le quitamos el pico así hay que entrar todo el sol lo que pasa es que si corro la cortina no sé si quedará muy oscuro hoy ha salido el sol llevaba lloviendo un montón de días seguidos simplemente redondear todas las líneas las pinzas no vale y esta sería la mascarilla pero nos falta una cosa vamos a darle el margen de costura margen de costura que es cuando cuando cortamos si cosemos así le quitaríamos un trozo de cada lado por donde cosemos esta mascarilla de los niños la quiero hacer de una sola capa que va a ser de esta tela que esta tela ya es filtrante y luego le voy a poner en la zona de la boca solo en la boca y la nariz otra capa de tela cosida para que sea más ligera porque si le ponemos muchas capas a los niños quizá les dificulte la respiración les incomode bueno le voy a hacer aquí también esto mirad o si quizá os haga un zoom porque a la hora de juntar esto con esto estos puntos estos ángulos para intentar que sean el ángulo más recto posible y aquí lo mismo veis que es un ángulo obtuso entonces vamos a prolongar un poco esta línea nada dos milímetros y esta lo mismo y así nos va a ayudar que quede más mona vamos a darle aquí un poquito más un centímetro y medio más porque tenemos que hacer aquí el túnel esto lo coseremos para adentro para pasar por aquí las cintas de atar bueno pues ya está no le voy a dar margen de costura alrededor porque lo voy a hacer con la tela esta que es TNT y no necesita margen de costura porque esta tela no se deshilacha no hace falta ponerle nada aquí podéis ponerle si queréis o ponerle una tira de bies si le vais a hacer con dos capas entonces sí que hay que darle margen de costura porque habrá que coser una capa con la otra como la mascarilla de ayer bueno vamos a cortar el patrón os voy a sacar primero una foto con los números y lo corto como veis es una caja de leche bueno vamos allá a pintar en la tela voy a coger la tiza la tiza blanca si consigo sacarla de su caja voy a ponerla al borde para aprovechar al máximo la tela que no tenemos mucha que que quieres hola eso quería saludarme a ver a ver esto aunque pinto la pinza también tengo que pintar aquí la pinza no se corta se cose es importante eso cuando estéis cortando no cortéis la pinza esto será difícil de transmitir a los niños seguro que alguno se equivoca bueno no sé si lo veis por el sol lo voy a cortar a ver intento ir lo más rápido posible para para no hacer como el último vídeo que lo tuve que dividir en dos vídeos porque era muy largo porque en dos vídeos creo que se pierde un poco si alguien ve el patrón luego igual no encuentra como se cose a ver ahora voy a hacer el morro quiero pintar un morro de animal entonces voy a usar de molde un vaso a ver para que lo entendáis voy a hacer una línea así voy a poner el vaso cortando la línea así como una tercera parte del círculo del vaso y lo dibujo así hago lo mismo hacia el otro lado y empiezo donde se junta un círculo con la línea mirad veis y esto va a ser un morro de animal luego le pondremos aquí pues por ejemplo un triangulito y le pintamos así por ejemplo o si queremos hacer un gato pues le podremos hacer unos bigotes cada uno que lo caracterice como quiera si quiere hacer de un conejo le puede hacer la boquita más pequeña y ponerle unos dientes por ejemplo luego ya cada uno que elija el animal que le gusta voy a cortar esto o sea voy a cortar el círculo voy a cortarlo cerca para que sea más fácil de manejar por abajo podéis así redondear porque quizás sea más fácil luego para coser dejarle esto así recto como os guste bueno ya tendríamos el patrón del morro podemos hacer también el patrón de la nariz si queréis pero bueno yo esto lo cortaré yo creo que a ojo bueno lo pintamos así y lo cortamos también lo he hecho de una pieza pues por eso para facilitar luego a los niños porque solemos hacer medio patrón para que quede más simétrico si cortas algo así y lo cortas sabes que te va a quedar simétrico por el error humano al pintar al cortar pero bueno los niños lo van a entender mejor de una pieza lo quiero hacer como más fácil pues para la gente que no sabe coser y para que los niños puedan hacerse su propia mascarilla esto si es en una tela que no se deshilacha mejor porque así no hay que rematar el borde un fieltro por ejemplo algo así vale para que os hagáis una idea esto aquí y aquí le pondremos la naricita y la boca cada uno el animal que le guste si no os gusta que se vea esta yo es que es por hacerlo lo más fácil posible podéis forrarlo con otra tela coseremos así las pinzas ¿veis? y luego le ponemos aquí la boca bueno mirad le he puesto dos alfileres para que veáis como queda mira que chula lo voy a quitar y vamos a coser voy a coser con el hilo negro que es el color más parecido creo que es el que menos se va a ver sobre el azul y luego el morro y eso con blanco bueno vamos allá continuamos quizá os ponga cámara rápida esto lo de coser no sé si veis la línea blanca yo la veo pero quizá no la veáis si no veis bien se le pone un piquete os enseño lo que es un piquete se hace un cortecito en cada borde pequeño no lo voy a hacer porque como esta no va rematado de ninguna forma así lo voy a coser por el lado blanco así lo pongo a cámara rápida lo pongo a cámara rápida ahora vamos a cortar la naricilla voy a coger un trozo de los recortes que han sobrado y voy a cortar un triángulo pues de unos dos centímetros para un lado un poco redondeadito así hacia arriba unos tres mirad la naricilla ¿qué os parece? qué gracia y ahora voy a hacer unas tiritas para hacer la rayita que divide el morro así y una sonrisa que también mira como tiene una curva ya quizá la aprovecho la voy a acentuar un poco para que sea más sonriente bueno voy a colocar así con unos alfileres para coser primero esto antes de coserlo en la mascarilla porque será más cómodo hacerlo así bien pequeño colocamos visualmente que nos guste y lo pinchamos así y ahora pues nada coser así otra vez otra vez os pongo a cámara rápida y Bueno, ahora vamos a centrar esto en el centro Nos vamos a guiar por la punta de la nariz A ver, que ya lo estaba poniendo al revés Porque el pico pequeño es el de la barbilla Y este largo es el de la nariz Entonces vamos a poner la punta de la nariz Dejando aproximadamente un centímetro Y lo fijamos así Y aquí abajo llega justo a la punta de la pinza Y pongo aquí otro alfiler Voy a poner cuatro Si esto fuera un material que no se deshilacha Podríamos coserlo y ya está Pero como este material sí que se deshilacha Este Lo voy a ir cosiendo metiéndolo hacia adentro Es un poco más costoso Pero bueno, es necesario para que nos dure un poco la mascarilla Aunque las cosas de niños en general no duran mucho ¿Qué estás haciendo, Yunes? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya he firmado, chicas, mirad que bonita Está súper mona Claro, ya lo ha visto el pequeño y también quiere Así que os haré esta misma en la talla de cuatro años Y os haré una también con doble tela Para haceros diferentes opciones Ahora voy a cortar la cinta para atar a la cabeza Y para los niños no sé si será más cómodo a la cabeza o a las orejas Ahora les voy a preguntar Bueno, le he probado al niño Y he visto que esto de aquí se le acerca demasiado Esta curva Habría que rebajársela un poco Porque se le mete un poco los ojillos Tiene la cara tan pequeñita Entonces la voy a hacer Así un poco invertida Así Y en el patrón lo voy a corregir Esta curva que hemos hecho hacia afuera La haríamos hacia adentro De ir hacia afuera, hacia adentro Habíamos puesto aquí cuatro centímetros Me parece, bueno, no me acuerdo Así Y lo corto las dos a la vez A veces hay que hacer pruebas de patrón para corregir Ahí va, que tenía el micrófono en la mesa No habéis oído bien Bueno, siguiente paso La tira, he cortado 80 centímetros Yo creo que me llegará Porque para la de adulto era un metro De tira elástica de camiseta Si no es elástica Necesitaríais más Pero yo creo que con elástica Es mucho más cómodo Yo ya he usado mi mascarilla Dos veces Bueno, para cuando me han traído un paquete Y es muy cómodo Y es muy cómoda Y es muy cómoda la verdad Con una cinta elástica Es un trozo de camiseta de dos centímetros Y ya está Y esto para atar a la cabeza Ahora se lo voy a poner al niño Y os lo enseño Ya os haré más tallas Esta es pues eso Entre 8 y 10 años Y os voy a hacer La del pequeño De 4 años Sería entre 3 y 5 Y luego entre 5 y 8 Os voy a hacer 3 tallas Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si estoy enfadado No quiero estar contigo